Una vez. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. Faltan menos de 24 horas para que se desarrolle este proceso de elección de la nueva mesa directiva y ya están definidas las listas que tú bien has explicado hace un momento, pero lo que no está definido es el apoyo de determinadas bancadas a estas listas, porque eso aún sigue en negociación, se sigue conversando entre las bancadas para saber a quién van a apoyar. De hecho, hace algunos minutos, la nueva bancada del congresista Esdras Medina, que ha conformado con Cati Ugarte, Juan Burgos y otros parlamentarios, hizo un pronunciamiento aquí en el Congreso indicando que no van a apoyar a ninguna de estas dos listas y que lo más probable es que simplemente se abstengan de votar, hagan un voto en blanco o viciado y no apoyen a ninguna de las dos listas. Eso es lo que mencionó el congresista Esdras Medina y Juan Burgos de esta bancada, señalando que no les convence pues ninguna de las posibilidades que se ha planteado para la mesa directiva. Del mismo modo, Renovación Popular se ha manifestado a través de Jorge Montoya, indicando que tampoco están satisfechos con la presentación de estas dos listas y que están analizando qué medida tomar. Señalaron que su objetivo es apoyar la democracia en el país, pero no adelantó si es que iban a apoyar a alguna lista o si iban a votar en blanco. Esa es una decisión que se sigue analizando en este momento. Y más temprano, la congresista Marta Moyano, de Fuerza Popular, también se pronunció ante este acuerdo que hubo entre Fuerza Popular y Perú Libre. Y lo que indicó la aún primera vicepresidenta del Congreso es que lo que se ha buscado es que no existe una mesa directiva que esté integrada por los denominados niños y tampoco los denominados caviarres. Escuchemos sus declaraciones. Adelante. Porque cuando uno está en una mesa que es compartida con gente que pisa diferente, igual, ¿ustedes creen que nos van a ir criticando? Ahora, ¿no es correcto? Perdón, ¿qué es? ¿El Estado renuncia dentro de esta bancada? Bueno, es correcto, porque si los miembros de una bancada consideran que alguien no está actuando dentro de su línea, es correcto, no tenemos por qué criticarlo, ¿no? Me parece bien. El presidente Minabi decía que la izquierda no podía estar ni en capacidad de dirigir, ni el tránsito, ¿no? Perdón. ¿Dentro de Fuerza Popular habría algún tipo de renuncia, si alguien se ha opuesto a esta alianza que se ha hecho para la... No, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es permitir, no, mejor dicho, no permitir que ningún niño y ningún caviar, vuelvo a repetir, esté en la mesa. Ni siquiera dirigiéndola, ni siquiera dirigiéndola. ¿Tenemos votos suficientes para llegar a la mesa aditiva con esa forma? No, sí, nosotros no podemos decir que si hay los votos suficientes o no hay los votos suficientes. Eso lo determinarán, ustedes lo saben muy bien, que a último momento se puede decir. ¿Cómo se puede significar esa alianza precisamente de que había un fujicerronismo y que ahora obviamente está dentro de esa... Bueno, como repito, a nosotros los fujimoristas nos han dicho de todo. Estamos un poco cuajados en esa materia, nos van a decir de todo, pero hay que entender cómo es que se maneja el tema político. No quiere decir que hay una alianza, que somos amiguitos, que somos hermanitos, sino que de ninguna manera se baja la guardia, de ninguna manera. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es marcar distancia, sí, contra la gente aquella que tiene varios casos como el tema de los niños o como el caso, por ejemplo, de los caberes. Bueno, vamos a citar a la congresista Moyano. No quiere decir que seamos hermanitos, no se debe bajar la guardia. Esto en el contexto de esta alianza que nos sorprende entre Perú Libre y, por supuesto, Fuerza Popular. Pero hay reacciones en el Parlamento. Álvaro, ¿con quién estás? Estamos en vivo. Así es, nos encontramos con el congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso. Y con él vamos a analizar un poco estas listas que se han presentado y que ya son oficiales. Y que, bueno, justamente su bancada, Alianza para el Progreso, encabeza la lista número uno con el congresista Alejandro Soto. Congresista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas, mediodía. El señor Alejandro Soto es la mejor carta para la presidencia del Congreso en este contexto de confrontación entre las bancadas y también en medio de algunos cuestionamientos que han salido también para el congresista Soto. Bueno, el colega Alejandro Soto es el vocero titular de la bancada, es un congresista destacado, representante del Departamento del Cusco y el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada y nuestro líder hemos tomado la decisión que él nos represente en esta oportunidad y lo vamos a respaldar al igual que el resto de las bancadas que lo han designado como candidato a la presidencia. Los principales cuestionamientos son las denuncias que tiene pendiente el señor Soto a nivel de Fiscalía. ¿Considera que esto le puede restar a la hora de que los parlamentarios puedan decidir si es que apoyan o no al congresista Soto? Yo estoy seguro que él va a venir acá, como siempre lo ha hecho, va a conversar con la prensa y va a esclarecer cada una de las denuncias o antecedentes que pueda tener en el Ministerio Público, ¿no? Y estoy seguro que en base a ello los colegas tomarán la decisión de respaldarnos, ¿no? Eso espero y eso sería lo más conveniente en este momento. ¿Y no se pudo evitar este escenario de posibles cuestionamientos con un candidato que esté absolutamente limpio de cualquier tipo de denuncia? Bueno, tú sabes, ya son especulaciones, hipótesis, ¿no? Él es nuestro candidato y lo vamos a respaldar, pero lógicamente yo espero que él venga acá y estoy seguro que lo va a hacer para aclarar, porque la ciudadanía se merece también, así como tienen ustedes esas inquietudes, merece la ciudadanía saber exactamente quién es el probable presidente del Congreso de la República. Álvaro. ¿Cuáles son los puntos en común con Perú Libre? ¿Por qué se hace este acuerdo para ir juntos en una lista? ¿Qué tienen en común Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre? Mira, primero que somos partidos políticos formalmente constituidos, que tenemos presencia en el Congreso, en gobiernos regionales y municipalidades, desde nuestras ópticas que pueden ser distintas, todos aspiramos a que el país salga adelante, que haya crecimiento económico, que mejore la situación de todos los peruanos, y hay que aclarar que en este caso no se trata de una alianza política, una alianza ideológica, se trata simplemente de un acuerdo político para gestionar de mejor manera el Congreso de la República, bajo algunos conceptos y acuerdos prioritarios, como es mejorar el trabajo parlamentario, priorizar los temas que le interesan a la población, como son los temas de inseguridad ciudadana, reactivación de economía, etcétera, terminar con algunas situaciones de no sanción o no celeridad en los procesos vinculados a congresistas que se encuentren denunciados por actos irregulares o ilícitos, esos temas tienen que hacerse lo más rápido posible y sancionarlo en cuanto corresponda y tratar de garantizarle al país estabilidad política para mejorar la situación económica de los peruanos. Sí, Elit, tenés una consulta en estudio. Sí, aprovechando que estás con el congresista Salguana, es importante también entender la visión de la bancada, porque el aspirante a la presidencia de la mesa directiva de Alianza para el Progreso ha interpuesto 14 denuncias en contra de periodistas por difamación y de hecho era una de las personas que apoyaba la denominada ley Mordaza. Pero, ¿cuál es la postura de Alianza para el Progreso con los medios de comunicación, con los comunicadores, con los periodistas? ¿Están a favor de un perfil político como el del señor Soto? Correcto, nos consulta Eli desde Estudios la postura de Alianza para el Progreso en cuanto a los medios de comunicación, porque el señor Soto ha presentado hasta 14 querellas contra periodistas en diferentes oportunidades. ¿Comparte esos puntos de vista la bancada y el partido Alianza para el Progreso? No, APP es un partido democrático, lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades. Nuestro aprecio y respeto al trabajo de la prensa, creemos que una sociedad democrática, un derecho fundamental es que las ideas y las opiniones circulen libremente, ¿no? Esa es la posición institucional. En cuanto a las denuncias que el colega Alejandro Soto haya podido formular, como te repito, él tendrá que venir y esclarecer y conversar con la prensa. Yo desconozco caso por caso que haya podido suceder, él tendrá en todo caso que explicarle al país, ¿no? 14 denuncias nos muestra que es bastante incómodo para el congresista el trabajo de los periodistas. Bueno, es un poquito inusual en todo caso, ¿no? ¿No cree que esto le puede restar la oportunidad de conseguir más votos? Yo creo que los colegas congresistas van a evaluar en general, ¿no? Porque se trata no solamente de la presidencia, sino de un equipo colegiado que vamos a tratar, y lo digo vamos porque formo parte de la bancada de APP, de que el Congreso cambie de imagen, tengamos mejor resultado en los procesos legislativos y ojalá podamos recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Se sabe de la posición de renovación popular que en teoría iba a apoyar este bloque denominado democrático, pero que el congresista Montoya señaló hace minutos de que no tenían claro si es que iban a respaldar esta lista y que estaban aún analizando qué hacer? Bueno, yo estoy seguro que el almirante Montoya y los colegas congresistas, por quienes tengo el mayor de los aprecios y respetos, van a evaluar y seguro que mañana tomarán la decisión de respaldar a la lista UNED, porque es una lista, como te repito, que expresa las diferentes posiciones políticas en el Congreso, pero que en su mayoría está integrada por bancada del bloque democrático, que creemos en la democracia, en la libertad de expresión, que estamos en contra de, por ejemplo, Asamblea Constituyente, que generaría mayor confrontación y división entre los peruanos, y que vamos a buscar en todo caso el consenso, la unidad y la estabilidad política que tanto necesita para crecer económicamente y mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Sí, Eli, ¿alguna duda en el estudio? Todo queda muy claro, Álvaro, muchas gracias.